de la próxima semana a Guatemala por parte de México. Autoridades mexicanas informaron que el próximo martes 27 de julio, el gobierno de México, con el apoyo de las Fuerzas Armadas Mexicanas y en el marco de la cooperación internacional, se enviarán 150 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca a Guatemala para que sean aplicadas como parte de la segunda dosis a la población guatemalteca. El gobierno de México reitera su compromiso de seguir realizando acciones de cooperación internacional y asistencia humanitaria con los países de América Latina y el Caribe para poder hacer frente a los estragos de la pandemia. También anunciaron que en congruencia con la política del gobierno de México de solidaridad internacional, saldrán el próximo domingo 25 de julio de Veracruz dos barcos de la Secretaría de Marina a Cuba con ayuda sanitaria y alimentaria como parte de la asistencia para el sistema hospitalario y la atención de la emergencia sanitaria. El embarque incluye material médico como jeringas, tanques de oxígeno tipo T, 9 mil 500 litros y cubrebocas. Por otro lado, se envían insumos como leche en polvo, frijol, harina de trigo, latas de atún, aceite comestible, así como gasolina y diésel a la isla. El Ministerio de Salud está analizando cómo es que se vacunará a aquellas personas entre 18 y 39 años que tienen enfermedades crónicas y que no llevan ningún registro médico al respecto. El viceministro de hospitales, Francisco Coma, aseguró que las personas con enfermedades crónicas pueden acercarse a los puestos de vacunación con un certificado médico particular para ser inmunizados. Sin embargo, aún analizan cómo será el proceso para quienes no llevan un tratamiento. Bueno, mire, es un proceso que hemos venido analizando. Entendemos claramente que hay un gran sector de población que no tiene acceso a un médico que tiene referencia de que tienen alguna enfermedad porque en algún momento alguien los vio y les inició un tratamiento. Pero recordemos, desgraciadamente, por las características económicas, culturales, educativas, muchas veces la gente no le da continuidad a sus tratamientos. Y hay que reconocer que hay un fuerte porcentaje de población que sí está registrado en sistemas de información o que tienen expedientes médicos en el Sistema Nacional de Salud, pero hay un gran sector de población que no. Mecanismos para enrolar a esta gente son los que se han venido estudiando y dándole opciones como las que se planteaban, la posibilidad de acceder a un registro en el mismo puesto de vacunación. Pero el tema es cómo documentar la enfermedad. No tenemos todavía todo el proceso cerrado. Estamos tratando de facilitarlo de la mayor forma posible porque lo que es importante es vacunar. Yo, y lo hemos hablado a nivel del Consejo Técnico, del Ministerio, es indispensable facilitar y que la gente pueda acceder muy rápidamente a su vacuna. Tiene que ser muy rápido porque tiene que salir la adenda de ese plan de vacunación a la brevedad. Eso lo están viendo a nivel del Comité Nacional de Vacunación. Y esperemos que salgan las modificaciones lo más pronto posible. El Ministerio de Salud está próximo a publicar la adenda al Plan Nacional de Vacunación luego del estudio para priorizar la inmunización de las personas con comorbilidades que estén dentro del rango de 18 a 39 años. Bueno, en varios municipios, específicamente las autoridades de Covotenango, han dado a conocer que se va a vacunar a los jóvenes a los de 18 años. El director del área de salud, Juan Francisco Robles, confirmó que los municipios de la democracia, Nentón, Santa Eulalia, Petatán, Tectitán, Unión Cantinil, San Antonio Huista, San Mateo Ixtatán, San Juan Atitán, Jacaltenango, San Sebastián Coatán, San Rafael la Independencia y San Miguel Acatán, se autorizó vacunar a mayores de 18 años. Así lo expresó. La estrategia pues es llegar a todas las comunidades posibles, a esas personas donde hemos tenido baja aceptación de vacuna y sus comunidades quedan bastante retiradas. En este momento estamos trasladando 17 mil vacunas al área norte para cubrir Barías, Santa Eulalia y Soloma. ¿También se estarán trasladando a otros municipios? Sí, hoy tenemos planificado subir a Nentón y a Tectitán. La estrategia es cubrir todo el anillo fronterizo, los municipios que tenemos en frontera y pues que tienen las comunidades más alejadas. En estos lugares el proceso de vacunación va a ser manual, por lo que yo necesito que la gente, pues toda la población esté, tenga paciencia porque es más lento, porque todo se hace en documentos con papel. Entonces, por favor, para que ellos sepan que va a ser un poco más lento en estos lugares por el tipo de ingreso que se tiene que realizar. Recordemos que los servicios de salud son universales para cualquier persona, no importa el departamento, el municipio o el país, nosotros como Santa Pública los atendemos. Pero es importante, ¿verdad?, que vayamos en fases, en etapas. Aproximadamente 29 mil dosis fueron enviadas a los municipios antes descritos vía aérea. Las vacunas serán aplicadas cuando cada distrito esté listo y se informe oportunamente. Esto podría llevar un par de días más, informaron las autoridades. Con cuatro minutos, vendedores de mercados, así como choferes de buses y taxis de la ciudad capital, serán vacunados contra el COVID-19. En cadena nacional, el presidente de la República, Alejandro Llamatey, anunció la vacunación de quienes forman parte de los sectores productivos estratégicos esenciales, que incluyen a vendedores de mercados, policías municipales de tránsito, taxistas, pilotos de transurbano, transmetro, de buses urbanos y extraurbanos, además de servicios generales, entre otros. En el caso de la ciudad capital, autoridades trabajan en la recopilación de datos para enviar los listados al Ministerio de Salud. Para que el Ministerio de Salud extienda el programa de la vacunación a áreas como mercados, áreas donde hay un alto número de transportes, traslados, personas que utilizan los servicios de transurbano, los servicios de transmetro, los servicios de taxis. Con esperanza se sienten quienes integran este sector. Por ejemplo, Doña Cecilia, quien tiene 30 años de vender en mercados, señaló que es importante que los comerciantes sean inmunizados. Pues yo digo que por una parte está bien, ¿verdad? Porque así como está la situación, si no nos cuidamos, nos podemos infectar. Y yo pienso que la vacuna es indispensable, ¿verdad? Tal vez no todo el cuerpo lo va a aceptar bien, pero pienso yo que es lo mejor que se podría hacer ahorita. Pues yo digo que sí es lo mejor que podemos hacer todos, ¿verdad? Para que cuidemos más que todas nuestras familias, porque nosotros como comerciantes somos los que más andamos fuera y queremos proteger a nuestros padres o a los abuelos, pero si nosotros mismos no nos cuidamos, no podemos hacer nada. Don Ángel tiene 15 años de ser taxista y señaló que está listo para vacunarse, pues diariamente trata con muchos pasajeros. Me quiero vacunar, ¿verdad? Entonces, si a la hora que sea así, pues con mucho gusto estamos a la hora para que estemos protegidos. Para los clientes que llevamos o personas que llevamos a veces todos los vehículos que cargamos, ¿verdad? Sería magnífico esa idea, ¿verdad? Para que sí todos los taxistas estén vacunados. La idea está bien que todos tomaran en cuenta que, aunque digan ellos que no, pero sí que se vacunaran todos, ¿verdad? Yo les daba la invitación que todos los compañeros se vacunen, ¿verdad? Los integrantes de las juntas directivas de los mercados se encuentran recopilando los datos de los comerciantes. En el caso de los pilotos del transporte público, la comuna capitalina cuenta con una base de datos, la cual servirá para enviar los listados al Ministerio de Salud, mismos que esperan tener listos a la brevedad posible. La vacunación de estos sectores se extenderá a todo el país, pues cada... ...en el Boulevard El Naranjo, él nos tiene todos los detalles. Marvin, adelante. El Nacional de 1952... ...se recordará que... ...el periodo que se está en el final de los 50... Buenos días, compañeros, buenos días, amigos inteligentes. Información que tenemos y es que en horas de la madrugada de este día, bomberos voluntarios lograron controlar las llamas en un complejo de bodegas en la zona 4 del municipio de Misco. De acuerdo a socorristas, movilizaron varias motobombas para poder sofocar el incendio en este sector. Está con el doctor Víctor Gómez para que nos pueda dar detalles de este siniestro. Oficial. Licenciado García, déjeme comentarle que al teléfono 122 ingresan múltiples llamados telefónicos indicando que un complejo de bodegas está prendido en llamas, por lo que se estancan cinco motobombas, tres camiones de abastecimiento y dos ambulancias paramédicas. Al llegar al lugar, el comandante del incidente, el oficial David Lemus, ordena atacar el fuego de la bodega número 18 por dos blancos. Esto para controlar el fuego inmediatamente y evitar que se propagara al resto de la bodega y el fuego llegara a varios vehículos. Por lo que fue necesario, repito, atacar el fuego por dos lados y utilizar 8,700 galones de agua. Cabe resaltar que las motobombas se dio la orden de trabajar en serie. Esto para que no hiciera falta el vital líquido y, repito, para evitar que el fuego se propagara a las demás bodegas. Por su parte, el encargado de la misma indicó desconocer el origen del fuego y no pudo estimar las pérdidas que ocurrieron esta madrugada. ¿Las motobombas todos fueron de la sede central o de otras compañías oficiales? En efecto, se destacaron de aquí en la sede central, de la 49 compañía El Periférico, segunda compañía de la zona 3, El Rosario y de la zona 5 de la colonia Primero de Julio. Total, cinco motobombas, tres camiones de abastecimiento y dos ambulancias paramédicas. Hace un total de 35 elementos que trabajaron aproximadamente 45 minutos para evitar que el fuego se propagara en el complejo de bodegas y evitar que las pérdidas ascendieran grandemente. Muchas gracias, oficial Víctor Gómez. Algo que podemos agregar dentro de este siniestro es de que las autoridades, si bien es cierto, no quisieron dar los propietarios en las pérdidas sobre el producto que se perdió, pues se habla de dos millones aproximadamente, las pérdidas de los materiales que se tenían embodegados en ese sector. Además, los bomberos voluntarios lograron evitar que se propagaran las llamas a otras bodegas y también que se quemaran varios vehículos que se encontraban propiedad de la misma empresa que mantenía varios productos, como repito, en la bodega número 18. Esa es la información que nosotros tenemos. Juan Carlos Calderón en cámara, soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Muy bien, gracias Marvin García por la información. La información se logró controlar, pero las pérdidas son millonarias. Tal y como indicaban los socorristas, se tuvo que auxiliar con motobombas, varias, pues también ambulancias y de hecho el personal que estuvo activo de varias comisarías para poder... Por parte de las autoridades de la Dirección General de Transporte en rutas del país en relación a las medidas de bioseguridad que se están estableciendo por parte de esta dirección ante el COVID-19. Alfrao Mendoza se encuentra en uno de los puntos para conocer mayores detalles. Así es, gracias. Muy buenos días, amigos de Televidente y compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles nuevamente. Tenemos ya información importante. Para ello nos hemos trasladado hacia el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico con dirección hacia el centro de la ciudad de Guatemala. Y es que acá se ha montado un operativo para inspeccionar las unidades de transporte que se dirigen hacia el CECMA Sur. Se están inspeccionando las medidas de bioseguridad. A mi lado se encuentra el director del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, el señor Edgar Rodríguez, para que nos pueda comentar, director, respecto a este tipo de operativos. Hemos visto que se han desplegado en varios puntos. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Cuál es el objetivo? Mucho gusto. Buenos días. La verdad es que son operativos que hemos implementado en conjunto con la Dirección General de Transporte y la Policía Nacional de Tránsito por parte de la PNC. y fundamentalmente es poder validar el cobro excesivo, aforo en los buses extraurbanos y urbanos y que cumplan principalmente con todas las medidas de seguridad que el gobierno central ha solicitado que podamos supervisar. Director, hemos visto que ya se han impuesto algunas remisiones acá en el lugar. Sí, como les comento, principalmente es poder hacer el cumplimiento de los aforos, que todas las personas también puedan contar con su mascarilla y que todos los vehículos puedan tener e implementar todo lo relacionado a su seguridad vial. Tanto el Departamento de Tránsito como la Dirección General de Transportes participan en este tipo de operativos. Estos son operativos infragantes para que los pilotos no tengan conocimiento y no se prevengan sobre la inspección que van a realizar. Exactamente, sí. Nosotros hemos, en conjunto con la Dirección General de Transporte, efectuado un proyecto que nos permita poder hacer este tipo de operativos infragantes. ¿Continuarán estas acciones, director, en el contexto del aumento de casos de COVID-19 y también al observar que muchas unidades de transporte no están cumpliendo con el aforo y las medidas de bioseguridad? Sí, exactamente. Esta es una primera fase en donde estamos alrededor de los 100 kilómetros de la ciudad capital haciendo una supervisión. Vamos a hacer una segunda fase que nos permita ir principalmente a departamentos. Muchas gracias, director del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, el señor Edgar Rodríguez, por esta importante información. Vamos a caminar por acá para que ustedes puedan observar este contexto. Existen los educadores viales que tienen la posibilidad de poder platicar con los pilotos y ayudantes y recomendarles que es necesario seguir estas medidas de bioseguridad para resguardarse ellos y resguardar a los pasajeros. También hemos visto que ya se están imponiendo algunas sanciones por no respetar el aforo. La mayoría, o mejor dicho, los buses que vienen en esta ruta son procedentes del sur de departamentos de Escuintla, Retaluleu, Xuchitepeque, también de algunos municipios como Matitrán, hemos visto que se están acá paralizando. Es parte de la información que se da a esta hora de la mañana junto a mi compañero Henry Ávila. Sin embargo, más adelante vamos a estar actualizando sobre cuál fue el resultado de este operativo. Como ustedes lo pueden observar, Policía Nacional Civil se encuentra acá con los talonarios de remisiones y si es necesario, sí se impone una multa debido a que se tiene que cuidar el tema de las normas de bioseguridad para proteger a la ciudadanía, en este caso a los pasajeros que van a bordo de estas unidades de transporte. El operativo se realiza en el kilómetro 21 de la carretera al Pacífico con dirección hacia el departamento de Guatemala, hacia el centro de la ciudad, podríamos decirlo así. Y pues es un operativo, como lo han indicado las autoridades, que se ha instalado de manera infragante, es decir, no se tiene conocimiento. Esto para evitar que los pilotos estén prevenidos y que sabiendo que hay un operativo, pues cumplan las medidas, quieren observar las autoridades, cómo es que trabajan de forma habitual los transportistas. Es la información que tengo en el momento. Regreso al set principal. Muy buenos días. Bien, gracias, Alfredo Mendoza. Los operativos... Los jurados, Marvin García, nos informa. ...que tenemos desde las seis de la mañana, personal del Ministerio Público y Policía Nacional Civil realizaron una serie de allanamientos en el departamento del Quiché, principalmente en el municipio de Chicamán, con el propósito de capturar a integrantes de la Corporación Municipal del periodo 2012-2016, esto por el delito de incumplimiento de deberes. De acuerdo al Ministerio Público, estas personas cobraron obras, pero no las ejecutaron. Es por ello que fueron ya capturados, de acuerdo a la información por parte de la Policía Nacional Civil, Tomás Kalel Tums, síndico primero, Roberto Biancaal, síndico segundo, Mario Aníbal Salazar Samayoa, concejal uno, Edgar Rodolfo Martínez Calderón, concejal dos, Zacarías Calyón, concejal tercero, Martín Erlindo Herrera López, concejal cuarto, todos ellos están siendo detenidos y trasladados a un juzgado correspondiente donde se les estarán dando a conocer el motivo de su detención. Como repito, desde las seis de la mañana, fiscales del Ministerio Público y Policía Nacional Civil han logrado la captura de estas siete personas, integrantes, exintegrantes del Consejo Municipal de Chicamanquiché, cuando ellos estuvieron durante la administración 2012-2016, esto por el delito de incumplimiento de deberes. Estaremos ampliando más esta información, ya que, de acuerdo a autoridades, se puede lograr la captura de otro integrante más de esta corporación municipal. Juan Carlos Calderón en cámara, soy Marvin García. Yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Marvin García, por todos los detalles. Ya podía usted observar entonces cómo es que la Fiscalía contra la Corrupción coordinó estos operativos que dan como resultado las capturas que usted ya podía escuchar con la cobertura de mis compañeros. Con esto nos vamos a ir a la pausa. Muy buena mañana de viernes, 8 con 15 minutos. Momento de iniciar con el segmento, las 7 del 7 y a continuación damos inicio con este segmento para que usted conozca cuáles son esas siete noticias más destacadas aquí en Noticiete y vamos a pedirle a la producción que nos ayude. En nuestra noticia número uno, tenemos los detalles acerca de cómo este joven fue capturado. Este es un menor de edad de 15 años, quien presuntamente atacó a dos adolescentes de 16 y 17 años respectivamente y también a un hombre de 20 años. Esto sucedió en la colonia Enriqueta, zona 5 de Villanueva y gracias a las cámaras de seguridad ubicadas en el área, se logró dar persecución y capturarlo. Sin embargo, las autoridades han indicado que continúan en la búsqueda del arma de fuego que fue utilizada para este ataque armado. En nuestra segunda noticia hablamos acerca de robos. Y vea estas imágenes que nos han enviado. Cómo esta persona se encontraba afuera de su vivienda reparando su vehículo, sin embargo, en un momento toma su teléfono celular, comienza a verlo y de repente llegan dos asaltantes y logran quitarle su celular. El hombre logra entrar a su vivienda y de esta manera ponerse en resguardo para evitar ser atacado por los asaltantes. Esto sucedió en la zona 3 de Misco, en la colonia Nueva Montserrat. Y continuamos hablando acerca de lo que está sucediendo esta mañana. Y estas son imágenes que fueron captadas en Tactic, Alta Verapaz. Acá tiene el momento justo en el que este hombre es arrollado por un vehículo que conducía a excesiva velocidad, específicamente en el barrio San Jacinto, en Tactic, Alta Verapaz. Esta persona fue trasladada con varias heridas a un hospital cercano en la localidad. La persona que conducía el vehículo se dio a la fuga, por lo cual las autoridades continúan tras la pista de su paradero. En nuestra cuarta noticia hablamos acerca de lo que está sucediendo esta mañana respecto a lo que realizan agentes de la Policía Nacional Civil, también investigadores de las diferentes unidades de la PNC y agentes del sistema penitenciario. Se lleva a cabo una requisa en la Granja Pavón y a eso de las 6 de la mañana varios elementos, acá tenemos las imágenes, se desplegaron al lugar, buscan ilícitos que pudieran tener los pandilleros en esta cárcel. Sin embargo, más adelante tendremos los resultados que han tenido ellos con esta requisa. Y acá tenemos también buenas noticias para Guatemala, ya que el gobierno mexicano ha indicado que el martes 27 de julio enviará a nuestro país 150 mil dosis de vacunas AstraZeneca. Con ello se logrará aplicar a la población guatemalteca que necesita la segunda dosis para combatir el COVID-19. Así que, buenas noticias, también se tiene contemplado por el gobierno mexicano con este compromiso realizar acciones de cooperación entre ambos países. Y en este momento hablamos acerca de las inundaciones de China. Recuerde que le hemos dado seguimiento a este tema y hace tres días iniciábamos comentándoles que habían nueve personas fallecidas debido a las devastadoras lluvias que han azotado este país. Hasta el momento se registran 51 muertos en este tercer día. Varias personas han sido evacuadas. Y acá tenemos las imágenes de cómo se han podido poner a salvo a varias personas. El tifón que está sorprendiendo a este país es Infa y se espera que afecte principalmente el próximo sábado. Y acá tenemos las imágenes que fueron captadas esta mañana en horas de la madrugada. Pues ya le hablábamos acerca de que este viernes iniciaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y 24 atletas guatemaltecos son los que representarán a nuestro país allá en Tokio. Sin embargo, solamente nueve iniciaron a competir y esto será en las próximas horas. Afortunadamente, pues tenemos a nuestros representantes que orgullosamente pondrán el nombre de Guatemala en alto. Estas fueron las siete noticias más destacadas de Noticiete a esta hora, ocho de la mañana, con 19 minutos. Continúa. La vacuna moderna han arribado a Totonicapán y Leopoldo Valls nos tiene más detalles al respecto. Adelante. Al Centro de Salud de Totonicapán arribaron más de 9 mil dosis de la vacuna moderna que serán distribuidos en los ocho distritos de salud de este departamento. Gracias con Dios por tener esta nueva luz en el camino y esperamos de que la población del departamento se pueda vacunar. Realmente, día a día fallecen hermanos otonicapenses. Yo creo que al poder colocarse la vacuna, la tasa de letalidad va a disminuir y podamos salir de esta pandemia todos unidos y podamos tener un nuevo Totonicapán como nos lo merecemos. Así que, para los medios de comunicación, esa es la vacuna moderna y se estará distribuiendo en los próximos días para todo el departamento. Se hace el llamado para que la población se vacune. Además, se está buscando la estrategia para llegar a las áreas más lejanas. Tenemos que priorizar los municipios que están en rojo, que es donde hay alarma y masiva infección. Yo creo que por ahí es donde debemos empezar a atacar, pues obviamente debería llegar a los ocho municipios y especialmente a los que están en primera línea, en los espacios donde tienen mucho contacto con la gente. La cuestión es minimizar esa curva e irla aplanando a nivel nacional, que ese es el anhelo que tenemos. Un reporte de Leopoldo Vaz desde Totonicapán. Ya usted entonces puede observar en su pantalla el arribo de este importante lote de dosis que definitivamente van a ser de mucha ayuda para toda la población en Totonicapán. Las mismas van a ser distribuidas en los nueve distritos de salud de este departamento. Así usted podía escuchar también a las autoridades de salud de la localidad quienes agradecían.